Los que se roban los cables, seguramente por los caños, por el cobre, bueno, algo similar está pasando nuevamente allí en Merlo. Hola Marcelo. Hola Domi, el ladrón de caños de gas de Merlo sigue haciendo de la suya, sigue provocando daños, sigue sin ser identificado y continúa actuando en un radio de varias manzanas a la redonda y aunque la policía tiene la descripción completa porque el equipamiento, la ropa que utiliza es la misma, la misma de la semana pasada la volvió a utilizar en estos mismos días. Sin embargo, ninguna patrulla ha podido localizarlo ni identificarlo. ¿Qué pasó en este barrio, señora? ¿Qué tal? Buenos días. La semana pasada, este fin de, a las 5 de la mañana, otra vez hicimos sonar la alarma porque resultó que enfrente empezó a sonar ruido de gas, de pérdida de gas. Fue tan fuerte que hicimos sonar la alarma vecinal y ahí descubrimos cuando salimos todos los vecinos que había un montón de casas que habían robado los caños de gas. No solamente eso, el ruido que había era tan peligroso que el ladrón no pudo serchar bien el cierre del gas entonces lo dejó en pérdida. Entonces tuvimos que despertar a la gente que estaban ahí adentro que no se podían despertar, que estaban en peligro y casi, vuela casi toda la manzana. ¿A usted le robaron? A mí me robaron ya la segunda vez, en febrero y ahora en marzo de nuevo. Ponen en los cañitos y yo no tengo las rejas, que es las que tengo que poner. Yo en este momento acá alquilo, no puedo sustentar nada. La inseguridad es terrible acá en verlo. ¿Su caso? Sí, en mi casa fue donde salió la pérdida de gas que realmente nosotros no nos despertábamos hasta que pudimos escuchar el ruido de los vecinos, que fue por eso que pudimos salir, pero fue un susto tremendo, tremendo. Y bueno, no lograron robarlo, pero fue muy peligroso porque salía con mucha presión y muchísimo dolor había. Entonces, bueno, hubiera pasado cualquier cosa. ¿Cuántos son? ¿En casa? ¿Cuántos son los ladrones? Ah, uno, uno. Uno. Se ve uno en los videos, porque los vecinos tienen todo grabado. Así que... ¿Y qué elemento lleva? ¿Qué se ve en los videos? Se ve un carrito de bebé, que se ve que ahí ponen los caños y alguna... No se le ve otra cosa, pero sobre todo eso, vienen con un carrito de bebé. Siempre viene. Viene, viene, es uno solo. ¿Y con qué prontitud logra cometer el hurto? ¿Y esto fue en 15 minutos? En una velocidad terrible. En 15 minutos. Pelegrini hizo 5 cuadras para allá, ese mismo día, a la madrugada, 5 de la mañana y 5 cuadras para allá. Hizo 9 de julio y Victoria Nolosa. Vienen con un changuito tapado, como si fuera un carrito de bebé, y si no, después vienen otros con un changuito. El señor que viene siempre acá, será mandado o no, harán la rotación, no sé, siempre viene con un changuito tapado. Tiene la campera roja y gorrita. A mí ya me robaron dos veces lo mismo. Llegaron a hacer la denuncia de una fiscalía ante la policía. ¿Quién tiene conocimiento de las autoridades? La policía viene siempre y la policía tiene los videos porque el jefe de calle lo primero que pide son videos. Acá, incluso acá, 3 cuadras, 4 cuadras, tuvieron que venir bomberos y policía por la pérdida de gas que hubo. Así que tiene que estar notificada la salida de bomberos y la salida de policía. O sea, eso no se puede ocultar. ¿Tu caso, señora? No, y a mí me robaron hace 5 o 6 meses, creo que fue una de las primeras que me robaron. Me levanté a la mañana y tenía toda la parte del gas vacío directamente. O sea, no escuché nada, claramente. Pero bueno, me dejaron sin gas durante 2 o 3 días, hasta que tuve que llamar al gas. Me vinieron a poner todo, todo tuve que poner. Me sacaron todo, me pelaron todo, todo, todo. Y cuando reponen el gasista matriculado, ¿qué hace? ¿Pone un caño de epoxi en el reemplazo o vuelve a colocar un caño de cobre? Cobre, lo mismo. Cobre, vuelven a colocar cobre. Es el problema. Bueno, y ante esta situación, ¿qué piden los vecinos? Seguridad. Ante todo seguridad, porque más allá de robar el gas, hay chorros por todos lados. En mi caso fue que robaron la casa. Entraron el 31 de diciembre y nos robaron.